La fiesta que hoy celebramos nos invita a comprender con mayor claridad y a la luz de la fe católica la importancia de los ángeles y los arcángeles para nuestra vida y el recto sentido de su actuar como intercesores y ayudantes. En un reconocimiento a San Miguel Arcángel, glorioso ángel tutelar de la iglesia, se comenzó esta festividad desde finales del siglo VI y según el martiriología romano está dedicada a la basílica en honor de San Miguel, ubicada a las afueras de Roma. A la celebración del Arcángel Miguel se unió la de San Gabriel Arcángel, que por decreto de la Sagrada Congregación de Rito se celebra dos veces en el año. En el libro del profeta Daniel vemos que fue Gabriel quien le anunció el tiempo de la venida del Mesías. Posteriormente se apareció a Zacarías para darle a conocer el futuro nacimiento de Jesús. Sin embargo, su más grande labor como enviado de Dios la cumplió en Nazaret, al proclamarle a María el misterio de la encarnación. Por este motivo, su fiesta también suele celebrarse el día de la Anunciación. También gracias a la arqueología conocemos que el homenaje a San Gabriel Arcángel es remoto. Se han encontrado representaciones suyas en el arte primitivo cristiano, tanto de oriente como de occidente. Este santo mensajero de Dios es conocido como el patrón de los que trabajan en los servicios postales, de telégrafos y teléfonos. Acompañando a estos dos ángeles está San Rafael Arcángel. Él junto con los otros dos son los únicos de los siete existentes que son mencionados en la Biblia y según la tradición judío-cristiana son los que se encuentran más cerca del trono de Dios. En el libro de Tobías se cuenta que Dios envió a Rafael en ayuda de este anciano, quien estando ciego se encontraba sufriendo una gran aflicción y además ayudó a Sara, la hija de Raquel, quien había perdido siete esposos en las noches de boda. San Rafael tomó la forma humana y se hizo llamar a Sarías. Este acompañó a Tobías en su viaje, le ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podía casarse con Sara sin peligro alguno. En el libro de Tobías el mismo arcángel se describe como uno de los siete que están en la presencia del Señor. Pidamos a estos tres arcángeles que nos cuiden y nos protejan, que velen por nosotros e intercedan por nuestras necesidades y pidamos a Dios que así como Él los ha enviado a las personas que los han necesitado, también los envíe para nuestra ayuda y socorro. Amén. Amén.